Colectivos de personas trans de El Salvador exigieron este lunes garantías de derechos humanos, en especial el derecho a tener un nombre adecuado a su identidad y expresión de género. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, las organizaciones que integran la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género se manifestaron por las principales calles de San Salvador para reiterar su rechazo a la decisión de una comisión del Congreso de archivar una propuesta de ley de identidad de género, que fue presentada en marzo de 2018. Salimos a las calles a marchar una vez más en aras de reivindicar nuestros derechos humanos y sobre todo a exigirle a la Asamblea Legislativa, a esta Asamblea Legislativa, a que legisle a favor de la Ley de Identidad de Género. Lo que nosotros demandamos es nuestro derecho a la identidad y eso no pierde vigencia. El Día Mundial contra la LGTBI-Fobia, que se celebra en 130 países, conmemora la decisión de la Organización Mundial de la Salud, que en 1990 desclasifica la homosexualidad como un trastorno mental. La marcha de los colectivos LGTBI concluyó en una de las entradas de la Asamblea Legislativa, donde un grupo de activistas entregó una carta en la que solicitan una reunión con los diputados, integrantes de la Comisión de la Mujer.